Yeah, my bad Rolling my way A ver, gracias, yeah, my bad boss Hola, menina Serán, Clem y Bando Quisiera solo tanto gozar A ver, gracias, yeah, my bad boss Yeah, yeah, dígame qué quiere, quiere Girl, dígame qué quiere Quisiera hacerle tantas cosas A ver, gracias, yeah, my bad boss Yeah, yeah, dígame qué quiere, quiere Girl, dígame qué quiere Ella sabe que su bebé soy yo El único que le hace el amor soy yo El único que ella llama cosa soy yo Primero yo, segundo yo y tercero yo Ella dice, tú eres pana, loco Cuando te veo me desenfoco Se ponen a ti cuando la toco Que le gusta el fuero y dice que estoy mal del coco Que le encanta cuando la desofoco Le tapo la boca y el muro alboroto Como un perro que se vuelve un potro Oye, vámonos hoy al amor, todo otro yo Tenga gente de marihuana Tenga gente de marihuana Tenga gente de marihuana Tenga gente de gong Tenga gente de marihuana Denga gente de marihuana Te maquia la maga, tú pides nomás que el bosa te lo paga La fama no me hacía a mí, yo aprendí a hacer la fama Siempre te viste con la turca, que por qué te hacen una coma I am crazy and you're crazy for me Prenderte a hacer venir, look your body amazing Endole y prendí, prendí Fililililili, filili, filililili Filililili, de marihuana Fililililili, filililili, filililili Fililililili, de marí, de marí Quisiera hacerle tantas cosas, mmm A ver que sigue más pelbosa, yeah, yeah Dígame que quiere, quiere, girl Dígame que quiere, uh, 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 uh Quisiera hacerle tantas cosas, mmm A ver que sigue más pelbosa, yeah, yeah Dígame que quiere, quiere, girl Dígame que quiere Que dicen los nenes Rolly Bowers Que lo que dice el Yeo Shiki, jeje, jeje Suh, Purrín, Quicky, Viola Que lo que dice el Moncho, lobo, yeah, yeah Tegua, RB al cuadrado, bien que lobo Quisiera hoy include a mi bando Que lo que dice el Bionayo, suh manchmal Pána mami use la 97 Faster el chara, we PANALOCO CLIP, CLIP, Chau.